Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Media. Hoy estamos otra vez aquí en Comicgram y me acompaña un gran amigo y uno de los patrones aquí de Comicgram. Adrián, ¿qué onda, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Todo muy chido. El que no está tan bien es Rodrigo, que en su casa les pegó el cobicho. Pero ya lo vamos a tener aquí para el próximo podcast. Todo está bien, no le ha pegado a él ni nada, todo tranquilo, pero pues, por seguridad. Sí. Raz, hoy vamos a platicar sobre la tercera temporada de la Academia del Paraguas, acá en Umbrella Academy. Sí. Y pues qué mejor que tener a alguien que es súper fan y pues experto en cómics y en Umbrella Academy. Sí. Este, Adrián, pues primero presiéndonos tu playera, que fue un regalo de alguien bien preciado. Sí, bueno. Mi esposa. Sí, mi esposa. Bueno, en aquel entonces todavía no era mi esposa, éramos novios, pero me lo regaló el 14 de febrero, justamente cuando salió la primera temporada. Entonces, la tengo desde entonces y es una de las playas que más me gusta. Y hace poquito también te hicieron otro regalo. Sí. Tu señora. Sí, ahora sí, ya sí. Ahora sí ya ha subido el nivel el regalo. Este, para que vean raza a alguien que sí es fan, este, ¿qué tienes ahí? Esta es la edición deluxe del volumen 3 del Hotel Oblivion, que es este, la inspiración, bueno, donde sacaron algunas cosas de la tercera temporada. Este, esta es la edición, como es, voy a decirlo, más completa, porque, bueno, para empezar, está más grande que un cómic normal. Los cómics normales normalmente llegan como hasta por aquí. Este, sí, saco el libro. De hecho, trae dos cosas el libro. Para empezar, es un libro de pasta dura y, como ven, trae aquí el dibujo del hotel. Acá en la portada también está. Y algo que traen agregado de estos libros, porque de los tres volúmenes que hay, cada uno tiene una edición deluxe. Son estas carpetitas que traen el, ¿cómo se llama? El escudo de la academia. También, y aparte traen esta, una litografía. En este caso, esta es una viñeta del cómic, no me acuerdo en qué momento es, pero todos traen un dibujo. Los otros no me acuerdo si son también del cómic o no. Y, pues, el libro, por la parte de atrás, trae el hotel dibujado. Por la parte de adelante trae el símbolo del hombre de la academia, pero como si fuera de un hotel. Y, este, y el material es un poquito mejor, las páginas. Más rígido y todo. De hecho, la página, de hecho, yo la iba a agarrar con pinzitos, pero... El material de las páginas es un poquito más, eh... Más mejor. Más gruesesito. Sí, es más gruesesito que lo normal. Ajá, exactamente. Y también algo agregado de estas ediciones, es que aquí al final, vienen bocetos. O sea, bocetos de los personajes, de los villanos. Lamentablemente no trae el guión. Hay algunas ediciones de otros cómics que sí traen el guión cuando son sus ediciones deluxe. O más especiales. Pero este trae, este... Las portadas variantes, los... Los sketches de los villanos y todo. Entonces, pues, sí. Quería presumirles mi... No, pero pues es que de eso se trata. O sea, este... Para que vean que aquí sí traemos expertos en Comic-Gram. O sea, es Comic-Gram porque son... Ustedes son... Para empezar, este... Tú y Gonzalo son fans, este... De los cómics son, este... Debe decir, especialistas. Este... No, pero son muy conocedores y... Este... Son personas que pueden dar una opinión sobre un cómic. Porque, pues, leen un chorro de cómics. Tú, de hecho, platicamos, tú eres guionista. Tú también dibuja, este... Todos aquí sabemos de cómics. Sabemos de lo que hablamos. Sí, exacto. Ándale. Eso es. Entonces, este... Para que... Este... Sepan, raza, que... Que... Aquí sí... Sí se sabe. Sí. Este... Y... Bueno, pues, vamos a... Ah, para... ¿Se me olvidaba? ¿Cómo no está Rodrigo? ¿Qué nos preparaste, este... El día de hoy? Esta noche estamos tomando el... Nuevo y famoso mazapán frappé. Que es, este... Nueva bebida. Todavía no está en el menú. Porque hay que ajustarlo un poquito ahí. Porque ya tenemos muchas cosas. Pero lo pueden pedir. Es, este... Es un frappé. No hemos probado la versión caliente todavía. O sea, de... Si podría funcionar. Pero al frappé pueden agregarle un shot de espresso. Y también queda bueno. Entonces, ahí... Este... Si son fans del cacahuate, lo pueden pedir. Sí, este... Yo no lo había probado. Lo acabo de probar ahorita. La neta raza, sí está rico. Este... No lo dice nada más porque estamos aquí. O sea, realmente sí. Sí, no, pero... O sea, generalmente yo... Yo te pido el que es, este... Sin azúcar. Ajá, si no propias. Pero, pues, bueno. Ya me tomé mi metformina. Así que me decidí, este... Arriesgarme. Porque, pues, creo que vale la pena el... Sí, la verdad es que está rico. Muy bueno. Está rico. Este... Bueno. Pues, prosigamos. Porque esta es la segunda vez que grabamos este podcast. Porque ayer no sé quién se le... Chispoteó el audio. Y grabé cosas que no hubiera grabado para empezar. Este... Pero bueno. Bueno, de todas maneras, pues, siempre da gusto platicar con alguien así que... Que le sabe los cómics, que es bien fan. Y, pues, vamos a platicar sobre todo de la tercera temporada, pero también de las diferencias que hay entre el cómics. Que hay entre el cómic y la serie, que hay bastante significativas, pero me parece muy chido el punto de vista de alguien que tiene los cómics, que es fans, fans, fanses, fanses, este, del cómic y que hay de las pocas veces que como fan del cómic ves la serie y la serie te gusta. Porque la serie te gusta mucho, entonces, este, no siempre está peleado eso de que... Ay, es que el libro está mejor y que es que la serie... Si no sé, pueden disfrutar las dos cosas, güey. Sí, de hecho, justamente en la serie eso fue lo que me gustó. O sea, que... O sea, desde que salió el anuncio de que le iban a hacer, yo dije... Ah, qué chido. O sea, porque soy súper fan. Es mi serie favorita de todos los cómics. Y... Y entonces la vi y dije... Sí, tiene cosas diferentes. Y de hecho, muchas personas, o sea, entre mis papás, este, Cintia, mi hermana, estaban así como al pendiente de... Si le gustó o no le gustó. Y al final les dije, me gustó, a pesar de que le cambiaron cosas, porque es como redisfrutar la historia con una versión nueva. Por lo menos, la primera y la segunda las disfruté bastante. Y ahorita voy a decirles qué me pareció la tercera. Oye, ¿qué hace Umbrella Academy? La Escuela del Paraguas. Este... Porque, a ver, pocas series, o bueno, más bien pocos cómics. Eh, llegan a ser producidos audiovisualmente. Sí. O sea, eh, que les hagan una serie, una película. Y yo no conocía Umbrella Academy hasta que la serie. Sí. Entonces, cómo, este, alguien, eh, o sea, obviamente tú conoces el cómics y todo eso, pero alguien que no, que de repente está ojeando y cómo se vuelve fan de Umbrella Academy. Porque tiene un tipo de dibujo que a lo mejor no a toda la gente le podría... ¿Gustar? No gustar, sino que es diferente. Sí. Y como es diferente, a veces nos sentimos cómodos ojeando, este, y tratando de leer. Porque es un estilo de caricatura, como decíamos precisamente ayer, este, es un estilo muy, como el, los Thundercats Roar y el... Ah, pues ahí está. Ahí tenemos el. Este, Shira y esos, pero más cuadrado y más oscuro, como que bien hecho. Este, diferencia de esas porquerías de caricatura que arruinaron, este, a los Thundercats. Este, pues, ¿cómo te vuelves, cómo alguien se vuelve fan de, de, de este, de este cómic? Y para que haya llegado, ¿tú qué piensas, qué es lo que detonó para que haya llegado a que tenga una serie? Ya, pues, yo creo que puede haber dos caminos. El primero, que es el, por el que yo llegué, es que el, el cómic lo escribió Gerard Way, que es el vocalista de My Chemical Romance. O sea, para los que no sepan, aparte de cantar, también se pone a escribir. Este, entonces, ese fue mi camino como llegué a Hombrel Academy. O sea, fue así de que, soy súper fan de My Chemical Romance, y de repente fue como que, ah, mira, también es que este vato escribe cómics. Y fue como, pues bueno, la empecé a leer, y justamente me pasó como dices, o sea, el estilo de dibujo no me gustaba al principio, porque tiene, es muy particular. De hecho, se parece mucho al estilo de otro dibujante que se llama Mike Mignola, que es el de Hellboy. Y le metes que no, no, al principio no me gustaba el estilo de los dos. Ya después le agarré cariño y dije, bueno, si tuviera otro estilo más bonito, más artístico, más realista, tal vez la historia no funcionaría igual. Entonces, por ese lado, puedes encontrar Hombrel Academy si eres fan de My Chemical Romance. Y por otro lado, este, yo creo que de manera natural se volvió más popular, porque el primer, el primer volumen, que es el de Apocalypse Suite, que sería como más o menos la historia de la primera temporada, salió, ¿en quién salió? No me acuerdo, ahorita me fallan las fechas, pero... ¿16, 17? No, tiene mucho tiempo, no, debe ser como el 2010, yo creo. Ah, le fallé por poquito. Y luego hubo un lapso como de 10 años, entre el primer volumen y el segundo, entre que Hellboy estaba batallando con la banda, problemas mentales que traía, le perdió como el gusto de escribir, y entonces cuando salió el segundo volumen, siento yo que ahí fue como que agarró un poquito más de popularidad, y ya de plan así como que el boom de la popularidad y el conocimiento de la historia fue cuando anunciaron la serie. O sea, como que alguien le vio un potencial, el productor, y dijo, este, este mero se puede adaptar. Entonces yo creo que esos son los dos caminos, o sea, tanto de manera natural como que fue agarrando popularidad y se fue sacando el polvo que tenía, y el otro es el de que eres fan de Mike y Michael Ramos o The Year, güey. Ok. Yo, la verdad, ni uno ni otro, pero soy un amante de las películas y series, este, y pues con el boom de los superhéroes, que ya tiene mucho rato el boom, o sea, no sé si ya sigue siendo boom, pero, este, me llamó la atención Netflix y que estaba basada en los cómics, entonces que eran superhéroes y me puse a verla, y me gustó. No he tenido la oportunidad de leer los cómics, sin embargo, pues platico contigo. Sí. Este, y, y platicamos de, este, del cómic y de la serie y esa onda. Sí. Este, y, tío, la serie me gustó. Bueno, eh, te platicaba ayer que tengo dos series con las que batallan a engancharme y que me gustan mucho, que es Stanger Things. Sí. Y, precisamente, Umberra Academy, este, que siempre, no sé por qué me pasa que veo los primeros dos o hasta tres episodios, no me engancha, eh, pero es de que veo la mitad de un episodio, este, y al otro día veo la otra mitad y así, y como que, como tipo, este, bolita de nieve, como que voy agarrando, agarrando y de repente, pum, agarro el modo Netflix y me lo sé en todos los episodios seguidos. Sí. Así me pasa con esas dos series. Ya. Eh, pero bueno, eh, como diría Rodrigo, como dice Jack el Destripador, vamos por partes, así dice Rodrigo, haciendo honor a Rodriguito, que ando enfermito. Sí. Eh, bueno, no, él no ando enfermo. Eh, este, sí, se aisló, según él, y en su caso. Ya, muy bien. Eh, pues vamos a empezar con la tercera temporada. Sí. Eh, el, la trama principal es que, bueno, empezamos donde nos quedamos en la trama. Y hagamos aquí un disclaimer de que va a haber spoilers del cómic y de la serie, para que sepan que si no han leído el cómic también va a haber spoilers de eso. Este, pero de hecho igual, el que lee el cómic y ve la serie es como que se auto-espoila el final. Sí, también. A ver, estamos platicando de, bueno, de los Sparrows, que tienes tres años esperando que te presenten los Sparrows, porque queda muy en el aire el final en el cómic. Sí. De que no hay información de ellos. Y de repente en la serie te los ponen y te los ponen con la personalidad, con el nombre, con el número, con los poderes y todo. Sí, de hecho, o sea, lo único que hay de información de los Sparrows en el cómic es, eh, cómo se ven, que son, algunos son parecidos, otros sí cambian un poquito. Como cinco de los poderes que tienen, que nada más uno es muy diferente a lo de la, lo que se ve en la serie y que hay uno número uno y ya. O sea, es todo lo que hay. Entonces realmente la serie adaptó a como quiso, en personalidad, en algunos poderes y en nombre, a los Sparrows entonces. Sí, pero habían dicho de todas maneras que como van, ya empiezan a ir muy desfasados del cómic, de hecho la serie terminaría antes que el cómic. Sí, sí. Y que se están tomando libertades, este, creativas, este, y que ni modo, y platicamos igual que también está chido porque son como que dos historias paralelas como cuando ves, por ejemplo, Dragon Ball y te pones a ver las olas, ovas. Que no tiene nada que ver, pero solo unos personajes son otras historias, este, y algunas están, la mayoría están chidas. Sí. Y la serie, este, no sé, Dragon Ball Z, este, super y así, que es como que la línea, el canon. Este, entonces aquí también pues está chido. Sí. Porque a lo mejor tú te gusta cierto personaje, pero a lo mejor te gusta más el final que le dieron o el camino que tomó en el cómic o en la serie y dices, bueno, pues por lo menos tengo ahí las dos variantes, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, porque al final de cuentas no, no, por más que sea, o sea, si agarran el cómic y lo interpretaran exactamente igual, o sea, no, no pueden hacerlo así de que cuadro por cuadro. Lo practicamos, por ejemplo, con Luthor. Ándale. Sí, sí sale, no sé si salga caro, pero quién sé qué tan mutarga, por ejemplo, si hubiera visto, este, el Luthor, si es como en el cómic, es un simio gigante. Ah, ahí, este, ¿lo tienes? ¿Dónde está Luthor? Creo que al final estaba. Ah, sí, al final. Al final había uno de... Este... Es un simio así de que gigante y acá pues lo ponen muchísimo más aterrizado. Saluter. El número uno de los de Sparrow. Sí, a ver si se alcanza. Este... Pero bueno, igual lo estamos describiendo. Sí, sí, sí. Y es... O sea, ¿te has dado cuenta de Goku en chango? Sí, totalmente. Con una cabecita de humano. Sí, sí, sí. Este... Y pues al final son adaptaciones y ese tipo de dibujo pues no puedes realmente encontrar a alguien que te dé el... Sí, o sea, tendría que ser una animación para hacer lo más cercano a este estilo. Porque con personas, pues no. O sea, ya ven lo que les digo. No es realista. No es un dibujo donde, ah, sí, ves así todas las... No. O sea, entonces no se puede. Pero justamente esa es la magia de la serie. Esa... Ese acercamiento que le hicieron como más humano. Exacto. Este... Bueno, eh... Bueno, la serie... Empezamos donde... Terminó la anterior... Sí, no, ¿verdad? El Apocalipsis... Que salven del... Del segundo Apocalipsis. El segundo Apocalipsis. Y... Este... Pues la trama general es en torno al... No se llama, al hoyo negro que yo le digo el uno punto... Y algo... Al Google Bleach. Al Google Weats. ¿Cómo? Google Bleach. Google Weats. Es como... Bubble... 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 Bubblegummers. Bubblegummers, los zapatitos más chavitos. Bubblegummers, los zapatitos más chavitos eran buenos. Sí. No hacen daño al universo. No. Y olían chido. Sí. Bueno, eh... Tornada ese que... Bueno, aquí tienes una adaptación... Eh... Un poco... Diferente al cómic. En el cómic sí es un personaje. Aquí es un... Básicamente un hoyo negro que va empezando a tragar... Eh... Pues... Pues todo el universo. Todo el universo. La realidad. La realidad. Pues sí. Tal cual. La realidad. Sí. Este... Pero... Que eso viene de... Lo causan los umbrellas por estar, pues... Fuera de su línea. Fuera de su línea de tiempo. Ajá, sí. O sea, regresan al final de la segunda temporada y se dan cuenta de que su casa ya no es su casa. De que su papá está vivo cuando la primera vez estaba muerto. Y ahora resulta que ellos ya no son la umbrella academy, sino ahora la academia espada. Esparro. Es como que... Y que su papá no los adoptó. Exactamente. Adoptó a... A otros siete. A otros siete. Y que en lugar de ponerle este... Umbra de la academia, le puso... Ajá, sí. Este, Esparro. Porque en la segunda temporada es cuando ya ves que ellos van y hablan con él. Sí. Y dicen, no, yo no quiero estos huercos revoltosos, desmadrosos. Mejor voy y me agarro a otros. Exactamente. Se dio cuenta de que eran una mala opción y dijeron, no, mejor voy. El único que sí continúa es Ben. Sí. Porque, pues como estaba muerto, él no lo conocía, entonces dijo, no, pues este chavo igual y sí lo agarro. Que está interesante el caso de Ben muerto y que en esta línea temporal esté vivo y que cambie su personalidad totalmente y todo el ruido. Pero tiene el mismo poder. Sí. Se mantiene con los tentáculos. Ajá, él se mantiene totalmente... Igual. Igual. A excepción de que es este... De la forma de ser, el carácter y todo el ruido. Y bueno, pues estamos ahí en la academia. Este, viene la primera batalla de los Sparrow contra los Umbrella. Ajá. Porque los Umbrella reclaman que esa es su casa, pero los Sparrow dicen, no, ustedes, ¿quién sabe quiénes serán? Sí. Y pues váyanse a nuestra casa y pues empieza ahí la rencilla y sale, ¿cómo se llama el personaje que escupe? Ah, Jamie. Que te escupe veneno. Sí, Jamie. Una mujer que escupe veneno. O sea, y te hace alucinar. Sí. Este, a Diego, ¿verdad? Sí, a Diego es alquilatina. Ella, su poder es que, pues, te hace alucinar. Y yo al principio me quedé así de que, what the fuck. Sí. Pensé que era real. Porque es una pelea al estilo de la película de Full 2. Sí. Y hay pasos y referencias a todo. Y empiezan a combinar golpes con baile. Y todo eso, no, está bastante curioso y chido, la neta, está... Está muy divertido la escena. Está muy divertido. Y luego de repente, este, ah, se estaba alucinando el Diego. Y después sí viene la batalla, batalla, que les ponen una arrastrada. Sí. Este, y, eh, vemos a mamá otra vez. Sí, también está bien. Pero muy diferente. Sí, aquí es más como una sirvienta. Como una sirvienta y ninguno está pegado así. Sí, no, a la mamá la tratan así como casi, el robot. De hecho, incluso creo que ninguno le dice mamá. Le dice así como el robot. Sí. Grace, le llaman nada más. O sea, ni siquiera le dicen mamá. Es como, ah, pues bueno. O sea, no la quieren. Este, y, bueno, de ahí, pues salen derrotados y se van al Hotel Obsidian. Sí. Que después vemos que, para ver spoilers, rosa. Sí. Este, que, eh, pues readaptan, como decíamos ahorita, a diferencia del cómic, el Oblivion. Sí. ¿Cómo batallar con esa palabra, güey? Oblivion. Que el Oblivion aquí es una máquina que alguien hizo para reiniciar el universo. Pero en el cómic... En el cómic se trata, el Hotel Oblivion es una prisión interdimensional que, pues realmente nunca, nunca lo explican así tal cual. Pero, por ejemplo, uno de los personajes lo deduce. Cuando llegan al hotel, se dan cuenta de que ahí están encerrados todos los villanos con los que ha peleado, este, Luther y compañía. Entonces el personaje dice que, ah, bueno, es que este hotel es una prisión. Y luego se queda pensando, dice, no, más bien es como una carnada, este, para algo. Entonces, en ese momento que están hablando de eso, llega como un monstruo interdimensional, así como con tentáculos y unos gigánticos, o sea, sí. Este, y por ahí nos dan una pista de que tal vez por ahí va lo de la muerte de Ben. Que ese monstruo que estaban tratando de, como de mantener en control en la, cerca del Hotel Oblivion, fue el que lo mató. No el que estaba dentro de él. O sea, como, o sea, mi teoría sería que Ben invocó, porque, bueno, en el cómic es más como, como si los invocara de otra dimensión los tentáculos. O sea, en realidad no son como tentáculos, así como, ah, sí, los crea él, sino es más bien como, como si invocara cosas de otra dimensión. Y, te digo, mi teoría es como que, ah, invocó esta cosa que salió de control y lo mató. Y entonces el señor Hargreef se fue como que, bueno, ¿cómo lo mantuvo a raya esta cosa si ya se liberó de Ben? Bueno, ahí está el hotel, ¿no? Digo, esa es la teoría que yo tengo, porque no hay tampoco mucha información de exactamente por qué o cómo, de qué salió el hotel. Ya, y, bueno, pues en la serie, pues trataron de simplificarlo. Sí. Y pusieron una trama, pues entre comillas, fácil, porque es, a ver, está el agujero negro. Sí. Hay que detenerlo. Y la solución te la tengo con que... Se tiene que reiniciar el universo. Se tiene que reiniciar el universo. Este, bueno, y entonces ya ahí en el hotel, cuando tú eres Hotel Obsidian. Sí. Porque es de este lado del mapa. Ajá. Eh, del charco. Este, es donde se empiezan a desarrollar las subtramas. Eh, para obviamente llegar a un fin, que es el fin de la temporada. De hecho, se nota mucho que, quiero suponer que fue por la pandemia, que prácticamente todo sucede en el hotel. En el hotel, en unas cuantas partes de la casa, donde era la Umbrella Academy, y tantito en el exterior. Pero casi todo es en el hotel. De hecho, te decía ayer que, este, enseñaron mucho lo de la batalla de baile. Muchas veces lo enseñaron por Zoom. Sí. Entonces, que estaba bastante, pues, chistosón, porque, pues, te pones a velar en frente de la cámara, así como que, ay, güey, ahora era actor y ahora soy tiktoker, güey, o sea, o sea, eh, pero bueno, también tiene, tiene su mérito. Y, ah, bueno, también decíamos ayer que eso también es referencia al primer episodio de la primera temporada, donde ellos están bailando, pero están por separado, y ahora lo ponen juntos. Ahora sí todos juntos, sí. Y Luther hace su, su paso. La clásica. Este, en las dos bailes. Sí. Ajá, este, ah, y ahí viene también la, dentro de las subtramas, el personaje que, te digo que sentimos que lo desperdiciaron un poco, que después descubrimos que es Harlan, el niño. Ah, sí, el que salvó Bania. Salvó Bania. En la segunda temporada. Ajá, que es un señor ya grande. Ajá. Y lo vemos que, pues, trae como que varios problemas, este, psicológicos. Sí. Porque empiezas a escuchar, no sé, niños. Él va en un autobús. Ajá. Eh, para, en el principio no sabemos a dónde está viajando, pero él está viajando. Sí. Eh, y entonces va en el autobús y empieza a escuchar este, eh, niños llorando y esa onda, y él saca su maleta. Y trae un montón de casetitos. Ajá, y trae un montón de casetes, de, de cinta todavía. Sí. Y trae su Walkman. Sí. Ajá, y, y se pone música, bueno, no es música, son sonidos. Sí. Eh, de que, no sé, que la lluvia, el viento. Ballenas, abejas. Ballenas, abejas, y así. Este, de la naturaleza. Sí. O sea, sonidos de la naturaleza y eso como que lo tranquiliza y así. Ajá. Y entonces lo tiene así como que muy misterioso, digo, ya dijimos el que, después descubrimos que es Harlan. Eh, y bueno, ahí, ahí, hace cuenta y queda ese, porque es casi el principio, ¿no? Que empezamos a verlo. De hecho, creo que es de los, de lo, de lo primero que vemos al, al Harlan. Ajá. Hicimos. Se lo ponen ahí como que. Ajá. Ah, sí, este personaje. Bien random. Sí, es como que. Y este, y este viejito, ¿qué onda? Porque es un viejito. Este, y después, eh, la otra subtrama que pasa ahí muy, eh, que empieza a tomar forma ahí muy rápido y así se acaba. Es de Vania Víctor. Ah, sí. Eh, Vania, eh, que te decía que como, yo lo estaba viendo en español y se me hizo la voz bien rara y dije, what the fuck, güey, porque escucho como, como un hombre hablando, queriendo hablar como mujer. Sí, ya. Eh, tipo, no meterme en polémicas. En el otro sí me estaba metiendo en muchas cosas. Este, que, que ahora voy a controlar. O sea, para, para que me entiendan. Eh, y yo, what the fuck, qué pedo, güey, o sea, ¿por qué habla así? Que así no hablaba en las otras temporadas. Y luego pasa de que, pues como muchos sabemos, eh, Ellen Page, la, la actriz que interpretaba Vania, pues, eh, se hizo su, quiere decir jaroche, pero ella no puede ser jaroche, es mujer. Este, hizo su transición, este, a, a, a hombre, a, eh, a umbrela, a tener umbrela, pero pues no, no se le paraguas. Ay, güey. Y él va diciendo, yo me estoy dejando. Yo siento que, que lo manejaron bastante bien, o sea, la verdad es que, o sea, porque si hubo gente que me preguntó así como, ¿qué opinas de que ahora va a ser Víctor y no sé qué? Y yo le dije, pues, digo, en el cómic, pues obviamente no, no sale Víctor, o sea, es Vania como quiera en, 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 en lo que sigue la historia. Pero, ¿en el cómic nunca se vio que ella fuera lesbiana o algo? Mmm, no, pues es que realmente, así como que, hablando de la sexualidad de los personajes, prácticamente no muestra nada. O sea, si acaso es como que... Es que, ¿quién le importa, güey? Pues sí, también. O sea, lo, lo, a lo mucho que hay sobre relaciones, eh, amorosas entre ellos, es que, te medio dan a entender que Diego está, no enamorado de Vania, pero como que le importa. O sea, es como que, sí me importas, pero no te lo digo porque te trato mal y te alejo porque, según eso, es como, así te muestro mi cariño, ¿no? Y la otra relación es la de Luther y... Pero en la serie no se muestra nada de eso. No, en la serie, Diego es como que, así, ah, sí, Vania, me da igual, o sea, ¿no? Y de hecho, cuando le dicen de que, ah, sí, es como que es Víctor, Diego es de los que es más como, ah, qué chido. Ah, chido tu coto. Ajá. Este, entonces, en ese sentido... Sí, porque llega, están todos, están reunidos, y llega, ella se corta el pelo, y, bueno, dicen que, pues, ahora se asemeja un poquito más al cómic. Sí. Por el cambio de, de, de corte de cabello. Sí. Que a mí es como que, ah, no se lo cortó por eso, pero, bueno. Sí. Eh, llega, y le dicen que, qué chido tu look. Ajá. Eh, y dicen, bueno, también quería decirles que, este, ahora soy Víctor, siempre he querido ser Víctor, y siempre fui así. Ajá. Todos, vale, chido, tu coto, no hay pedo, así, pues, vente a echar una chévere, haz de cuenta, o sea. Sí, o sea, por eso te digo, lo manejaron bien, porque es como que, pues, o sea, no tenía nada más que decirse, o sea, era como que, pues, ya, no. Yo, yo, ya ves para dónde voy. Yo voy a deferir un poquito, porque de hecho te lo dije ayer, que a mí me hubiera gustado más que Elliot Page, antes Helen Page. Este, este, si el personaje lo hubiera siguiendo, lo hubiera seguido haciendo como mujer. Sí. Porque me hubiera demostrado un poquito más, a mí, en lo particular, eh, su, su compromiso como actor. Eh, porque te platicaba, por ejemplo, de este, de Eric Redmi, este, el que sale. Ah, sí, este, vi, no sé qué. Sí, Rick, Redmi, de. De, eh, sí, él es, él es, él, lo van a conocer más fácil, raza, por Animales Fantásticos. Sí. Este, él es, eh, Skalmander, Skalmander. Eh. Ah, él es, o como se pronuncia, Skalmander. 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 Sí. Este, pero él sale una película que se llama La Chica Danesa. La Chica Danesa trata de, el primer hombre, eh, trans, que se hizo literalmente la jarocha. Eh, y trata la historia de él, que, igual, él tenía esposa, ama a la esposa, después la esposa, lo, pues lo entiende. Sí. Y termina siendo su, es su amigo, su amiga, más bien, y todo. Y es la historia de él. Y, este, muy buena actuación, y, eh, pues, él ha interpretado muchísimos personajes, y en esta ocasión, digo, su rango actoral, o sea, eh, tú lo veías y dices, pues sí te la compro, porque eres una, una, una mujer, o sea, digo, si le ves detalles, porque, pues, él es un hombre y todo, pero, eh, a lo que voy es tu compromiso como actor, güey, y tu rango actoral. Sí. Y, yo siento que aquí, no, no había por qué cambiar un personaje, eh, o sea, de un Víctor a un Bania, digo, de una Bania a un Víctor, eh, pero bueno, eh, está de moda. Eh, lo hicieron, no me, no me molesta, porque, pues, también Bania es un personaje que a mí me da un poco igual. Sí. Eh, yo te, yo te platicaba que mi personaje favorito, y es a donde yo iba, de cómo manejas las cosas, por un lado tienes el Bania a Víctor, y el otro, por el otro lado, el personaje más inclusivo, que es, este, Klaus. Sí. Y es mi personaje favorito, o sea, Klaus está súper bien escrito, y, pero sobre todo bien actuado, o sea, el compromiso del actor, o sea, neta mis respetos, eh, y no es fácil que, en mi caso particular, que siendo yo un poquito old school, este, te diga, mi personaje favorito es el personaje más inclusivo. Eh, igual lo platicábamos en la serie anterior que estamos platicando, que era, este, Will, se me hace tantito forzado, pero está bien, no, o sea, está bien, no pasa nada. Pero en Star Wars con Riva, por ejemplo, este, Volón de Riva, ya es chiste local aquí. Eh, a mí no me gustó cómo estuvo manejado. Sí. Entonces, Klaus es un, un personaje, eh, en el que yo creo que muchos series deberían de fijarse de cómo llevar un personaje inclusivo, que le guste al público, que además se lleve la serie, para mi gusto es él y cinco, y lo hemos platicado, él y cinco, y, este, y, después, ¿a quién ponemos? Mmm, a Luthor. Sí, yo creo que sí. Sí, este, las dos, bueno, ahora uno solo mujer, pero las dos que empezaron como mujeres, la verdad, son personajes que, que bueno, ahorita vamos a seguir platicando de, con las subtramas, como, como ayer. Sí. Eh, llegamos con Allison a, a lo que platicábamos, de, para mí ese volvió odiosa. Eh, pero bueno, eh, llega Vania y ya les dice, soy Víctor y todo cool, este, y entonces, pues ahí ya se empieza a ramificar durante varios episodios, eh, las subtramas. Otra vez se empiezan a dispersar. Ajá, se empiezan a dispersar porque están viendo, eh, bueno, pues ahora en esta realidad, nueva realidad que podemos hacer, güey, porque, pues, ya no tenemos casa, eh, ya no somos umbrelas, están los, los Sparrows y son famosos y todo el mundo los quiere. Que de hecho, eso de los Sparrows es más apegado al cómic, pero en el, o sea, en el cómic, los que son más mediáticos y más como queridos por el público, o bueno, conocidos por el público más bien, son los Umbrella. O sea, o sea, no, no al nivel que tienen los Sparrows, que son como que hay posters de ellos y panorámicos y todo, pero por lo menos en el cómic sí es más notorio que la gente sabe que existen. Porque de hecho, precisamente, no, creo que sí en la primera temporada, la escena, este, donde... Pero es cuando todavía son niños, ¿no? Sí, o sea, incluso cuando, cuando son niños... Que van, este, a un asalto en un banco, ese rollo. Sí, ándale. Y, y de hecho, no me acuerdo, digo, no me acuerdo si bien, pero creo que sí también en la primera temporada hay una escena donde está Hargreeves y que le preguntan que por qué había adoptado a los niños y que dice para salvar al mundo. Y justamente eso es algo muy importante en el cómic porque esas son las primeras páginas. O sea, te va contando la historia de que, ah, nacieron los 43 niños, adoptó a 7 y entonces tal cual le hacen también una entrevista de que para qué los adoptó y le dice para salvar al mundo. Y lo chistoso es que hacen el... Sí, que es que soy Michael Jackson. Y hacen el chiste de que, ok, le voy a salvar al mundo, pero ¿de qué? Y entonces ya después empiezan a suceder las aventuras de ellos en el cómic y es como que, ah, bueno, por esto quería salvar al mundo. Pero, este, entonces digo, acá lo que se me hizo interesante es que en la primera temporada no son tan conocidos, o bueno, más bien, sí son conocidos cuando están niños, pero ya cuando son más adultos es como que ya prácticamente pasó como su época de fama, ¿no? Y acá hicieron que los Sparrows tuvieran esa relevancia, relevancia mediática que tienen los Hombrella en el cómic durante todo lo que han existido. Sí, o sea, los Sparrows son los que, son lo que el Heartland, digo Heartland. Heartgribs. Heartgribs, este, quería, güey. Sí. Y en esa línea temporal, pues, él tiene lo que quieren y ellos, pues, por eso, desde niños, o sea, los Sparrows hasta que son... Dices, sí, adolescentes, pero mayores, jóvenes. Sí. Este, son más famosos. Los otros caben en el ombligo, en el olvido. Sí. Ajá, este, bueno, entonces tenemos las subtramas. Ajá. Que tenemos la de Allison. Sí. Que es uno de los personajes que... Siento que no evolucionó. Ajá. Te platicaba. No evolucionó el personaje, más sí... Se resaltó más su personalidad. Sí. Y te decía, claro que entendemos por lo que ha pasado, porque pierde a su hija viajando al pasado. Sí. Encuentra el amor, pero sabe que en el momento que ella regrese al presente, pues, va a valer que eso, pero va a recuperar a su hija. Sí, es una por otra. Es una por otra. O sea, entonces, ella va a su casa, pues, para decir, bueno, pues, ustedes son, todos son solteros y no sé qué, pues, yo me voy a mi casa a ver a mi hija, ¿no? Y, pues, se encuentra con la sorpresa de que, pues, es otra línea temporal. Y no existe la línea. Y no existe su hija. Sí. Entonces, ella, pues, queda, pues, devastada, porque no encuentra, este, a su hija y, pues, obviamente, dejó a su amor del pasado en el pasado. Sí. Este, eh, y, bueno, entonces empieza a, pues, a deprimirse y todo detona y, bueno, también se corta el cabello. Ah, sí, como de que, ah, nuevo look, digo, nueva línea temporal, nuevo look. Ajá. Eh, entonces, para avanzar un poquito rápido con las tramas, eh, se junta con Vania, bueno, con Víctor. Sí. Eh, y es donde, a ver, otra vez, vamos, yo creo que a brincarnos hasta que llegue a Harlan y pasa el, este, el enfrentamiento que se chingada a dos. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para, para, para adelantarle con, con Vania y eso, porque, pues, igual, yo creo que mucha, la mayoría de ustedes ya vieron la serie. Sí. Eh, llega un momento en que los Sparrows van a buscar a los, a los umbrellas, al hotel Obsidian. Ajá. Eh, porque el, porque el, porque creen que secuestraron a, a uno. Todo, 21 gigawatts. El Google Blitz se trajo a, a Marcos. El Google Blitz se trajo a Marcos, que es uno de, número uno de, 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 de los Sparrows. Entonces, los Sparrows piensan que los, que los secuestraron, van a buscarles pelea. Ajá. Y, para ese entonces, Harlan está en el hotel Obsidian. Sí. Este, que, como que él iba sintiendo ahí a Vania y el poder y esa onda. Eh, entonces, pues, ahora sí que se van a armar los catorrazos. Eh, y, obviamente, los, los Sparrows les iban a poner una frega a los, a los umbrellas, porque los umbrellas siempre están desorganizados. Sí. Eh, entonces, cuando ya les van a, ahora sí, de que poner una rastrada, llega Harlan. Tiene unos poderes similares a los de Vania. Sí. Y se mata a dos. O sea, a Jaime y a Alfonso. Jaime y a Alfonso. Eh, que es el, que tiene cara de, de, de Hulk. Ándale. Como de Hulk blanco, como Bobination. Ah, ándale. Literalmente es Bobination. Este, entonces, ahí es donde ya Allison cambia por completo cuando, ok, pasa eso. No saben qué hacer con Harlan. Descubren que Harlan es el niño que había salvado a Vania. Y él le platica a, a, a Elliot, digo, a, a, a Víctor. Este, que él, gracias a él, se, realmente a él, eh, se formó el Google, Google Bits. Sí, porque al final de cuentas, él fue el que mató a las mamás. Él fue el que mató a las mamás. Entonces, y ahí es una paradoja porque... Ah, hizo la paradoja de mi abuelo, sí. Ajá, llegan a, a, a esta línea temporal, pero sus mamás desaparecen. Entonces, ya no existen. Ya no existen. ¿Y cómo pueden existir? O sea. Eso a mí, sí se me hizo como que forzado. O sea, cuando terminó la segunda temporada y sale... No había por qué meterle a ese personaje, güey. Sí, o sea, porque, o sea, cuando terminó la segunda temporada, o sea, sí me preguntaron muchos de que, oye, ¿qué pedo con el niño? ¿Y por qué tiene poderes? No sé qué. Y yo así como, no sé, no sale en el cómic, o sea, y no sé qué, de qué manera lo van a meter. Y luego yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿puede ser un villano tal vez? O sea, porque... Yo pensé que iba a ser villano porque tenía toda la fina. Ajá, o sea, pues, sí, no sé, o sea, un villano, ¿no? Este... Y luego resulta que gracias a los poderes que le heredó Vanya, ahora el vato mató a las 37 de las 43 mamás. Y es como que, o sea, ahí mi duda es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo me explicas que ese vato puede tener ese poder de matar a todas las mamás? Y es como... Y en específico. Ajá, o sea, es como que, ah, o sea, sobrevivieron 13 señoras y nacieron 13 niños, y 7 son los que tienen de Hargreeves, y curiosamente dentro de los 37 que murieron están los de los umbrellas. Como, no. Ahí sí fue como que, what's up. Sí, yo sentí que ese... Porque ese personaje no existe en el cómic. No, no, amigo, chiste. Y siento que en esta temporada era un poco innecesario. Sí. Por lo único motivo que yo siento que estaba ahí era para que Allison terminara de hacer su... su reverse. Ya. Este, a no villana por completo. Sí. Porque él, pues, él está sufriendo mucho, él tiene que por esos poderes. Este, Víctor le dice, vamos a ver si te los puedo quitar. Entonces, Allison va con ellos. Ajá. Y entonces, él no sabe que Víctor no le ha dicho a nadie. Sí, ¿de qué? Porque Víctor iba a platicar, no a platicar, a decirle a los demás lo que había pasado. Pero de manera calmada. Ah, y que él, y que Harley no lo hizo intencionalmente, es algo que pasó. Sí. Entonces, Allison dice, a ver, ya me mataron, entre comillas, mataron, me desaparecieron más bien. Ajá. Este, a mi hija, a mi amor del pasado, pasado. Y luego vienes a decirme que estuve y mató a mi mamá, ¿no? Sí. Este, pues ya fue la gota que derrama el vaso. Y realmente, yo no sé cómo, no me acuerdo bien cómo lo mata, pero lo mata a sangre fría o le dice, no, le dice, no, que se dispare o algo así. No me acuerdo, según yo, no le dice nada, nada más, de repente, o sea, cuando están juntos, que están hablando, bueno, que están, este, Víctor y él tratando de, de quitarle los poderes, por alguna razón, no me acuerdo qué sucede, Víctor se va, y se queda Allison con este vato, y empiezan a hablar, y entonces le empieza a soltar así como que... Y la sopa. Ajá, y, y entonces, se enoja, y el siguiente corte es de que... Ah, sí, a la noche. En la noche. En la noche. Se lo entrega a lo, a Ben y a Faye, de los Sparrow, porque como él fue el que mató a sus hermanos, pues como que estos vatos quieren venganza, ¿no? Entonces. Ah, bueno, porque era la, para poner en contexto, es, ok, ya no la pelea, ya no es contra ustedes, Umbrelas, queremos a ese güey que mató a nuestros hermanos. Sí. Este, este, entonces, era para que ellos pudieran trabajar juntos, porque es cuando ya descubren el... El Google Blitz. El Google Blitz. Sí. Google Blitz. El, el Google Blitz. Un zapato ahí, flotando. Este, entonces, no aceptaban trabajar juntos. Sí, porque Ben, como desapareció Marcus, Marcus sí quiso como medio mediar las cosas, porque al principio se habla con Vanya, antes que se vuelva Víctor, y le dice así como que, bueno, ¿sabes qué? Tranquilos, o sea, sí nos agarramos a chingazos ahorita, pero vamos a hablar acá de compas, ¿no? Total, se desaparece por el Google Blitz. Van, van, él y Allison. Ajá, sí. Y entonces, se lo trae el Google Blitz, y entonces el que queda a cargo, en teoría, es Ben. Y Ben es, es un cabrón, o sea, es un odioso también, pero el vato sí tiene, ¿cómo se llama? Así es, o sea, no es como que, ah, se enojó, y dice, no, el vato sí es. Entonces, justamente por él es que no trabajan en equipo. Pero luego, y después, es como que, ah, bueno, me mataron mis hermanos, ah, bueno, ahora sí vamos a hacer como, aplicaron la del enemigo de mi enemigo, es mi amigo, ¿no? Ajá, para luego chingarte. Sí. Porque era el plan de él. Sí, ándale, sí. Sí. Este, entonces, Allison, y decíamos que es la primera que ha matado. Sí. O sea, de los, de los, eh, Umbrella. Y eso, pues, pues... Bueno, sí, ¿no? Porque Cinco ya había matado también. O sea, por ejemplo, eh, bueno, lo hicieron un asesino a sueldo, los de la comisión, luego el vato en la segunda temporada se los echó a todos, se tragó al pececito. Ah. Este, o sea, el vato ya, el vato está desquiciado, o sea, realmente sí está muy mal, pero fuera de él que tiene así esos problemas de, de... Pero es que también, o sea, él, son problemas temporales. Ah, no, sí. O sea, de que está en otras líneas de tiempo y... Digo, avanzando y retrocediendo en el tiempo porque es la misma línea de tiempo, pero... Sí. Este, o sea, es que ese es su trabajo. O sea, te digo, entonces sí ha matado, pero como a su trabajo. Pero así como realmente por algo personal, la pena es Alison. Ajá. Y de hecho, siento que, que ese, o sea, que como durante toda la temporada Alison trae de bajada a Víctor, así de que, no, es que no te he perdido, no te odio, y dices, ya, ya, suéltalo, por favor, ya. Ajá. Es porque, justamente en el cómic, en el volumen 2, ya es que al principio, en la primera temporada, eh, Vania le corta la garganta a Alison. Ajá. Bueno, igual pasa en el cómic, pero el detalle está en que para el volumen 2, Alison se queda muda, igual que pasa en, en, en la primera temporada, y pedacitos de la segunda. Ajá. Pero el detalle está en que desde ahí le agarra coraje. O sea, ves todo el volumen 2 y Vania no, no figura en el volumen 2 más que en algunas partes, pero la mayor parte del tiempo Alison se la trae de bajada a ella. Y es como que le tiene ese coraje de, eh, espérate, me cortaste la garganta, no puedo hablar, ese era mi poder. Entonces, siento que quisieron emular ese, ese odio que le tiene en la segunda temporada hacia esta tercera. Mmm, ya. Este, porque, realmente, es que sí se vuelve muy odiosa, o sea. Sí, es un personaje que es prácticamente insoportable. Sí, o sea, es como. Todas las intervenciones de ella son como que, ay, güey, neta, güey. Este, ya pareciste tú. Que de hecho, lo que te platicaba que, eh, aprovechando de, eh, lo que son, eh, Klaus y, y Cinco. Son los que complementan y hacen mejores a los otros personajes que suelen ser más, eh, unidireccionales. Sí. Este, o planos. No tanto, no tanto planos, por ejemplo, Diego, no es que sea plano, es que él es un personaje de un perfil. Sí. Que es un perfil muy directo. Eh, entonces, para que él desarrolle o una comedia o otra cosa, necesita de alguien más. Y ahí es donde entra Klaus. Sí. Y es donde entra Cinco. Uh-huh. Eh, Luter decíamos que es el más ingenuo, por decirlo de alguna manera, no es que sea tonto, aunque esta temporada platicábamos allá precisamente que lo hicieron más o menos Simpson que en las otras temporadas. Uh-huh. Uh-huh. Eh, porque como tú decías, él es el único que sigue sintiéndose con la mentalidad, o teniendo la mentalidad de ser un héroe. Sí. Igual que en el cómic, o sea, el vato siempre fue como que, ah, sí, es que. Es como que mentalidad Capitán América. Ándale, sí. O sea, es un ñoño. Es, este, el héroe justiciero recto, un niño bueno, wey scout. Ajá, wey scout. Exacto. Exacto. Este, y en el cómic es igual, o sea, el vato está aferrado a querer ser un héroe y los demás es como que, no, ya. Ya pasó. Ya, sí, ya, ya nuestros mejores años ya fueron, no sé qué, y este vato es como que, no, es que, o sea, tenemos poderes, tenemos una responsabilidad. Como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Y, y el vato se aferra a eso, y acá es lo mismo, o sea, el vato sigue también aferrado a ser número uno todavía, a pesar de que nadie le hace caso. Sí, sin embargo, en esta temporada no, no es tan, quiere ser el uno, sino, a lo mejor no encontraron mucho que hacer con él, hasta que lo, de medio, lo medio lo emparejan con Sloan. Sí. Eh, y ahí es donde, Sloan también es un poco ingenuo, no ingenuo, sino una buena persona. Sí. Ella quiere ser una buena persona. Comparado con todos los demás, es la única bondosa de, de las Sparrow. Ajá, la que tiene conciencia, la que tiene conciencia de ello, básicamente. Este, este, entonces, eh, tanto Klaus como Cinco son los que siempre van en, con alguien para hacer un, un, entre comillas, dúo, trío, lo que sea. Ajá. Y son los que les ponen la chispa a los demás. Sí. Y es, y es, y es, como te platicaba ayer de, eh, por ejemplo, sale, como te digo, Diego, Luther, eh, Víctor, se me va a Albania con el Víctor, este, y, y estás esperando que llegue alguien como Klaus, porque muchas veces las intervenciones de ellos son aburridas. Víctor es un personaje tan plano y aburrido. Sí. Melancólico, aburrido, mal pedo, no es de que digas, ah, es que está teniendo una actuación acá mamalona. No, güey, es un vato que tiene cara de que está cagado, güey, con la vida, o sea. Pues es que yo creo que ahí también trataron de apegarle un poquito más al cómic, porque Vanny en el cómic, o sea, pasa más o menos como en la primera temporada, o sea, Vanny es un cero a la izquierda, nadie la quiere, nadie la apela, Diego medio se preocupa por ella en el cómic, pero no tan directo, y este, y precisamente ese rechazo de su familia cuando es adulta es lo que la hace, que se vuelva el violín blanco. Sí, pero en la primera temporada, a ver, era Ellen Page. Sabes que ese personaje va a ser algo. Sí. Entonces era un personaje que era misterioso, y decías, ok, lo voy a ver porque en algún momento va a ser algo. Sí. Porque, pues, es Ellen Page, es la actriz o el actor más famoso del elenco de la serie. Sí, sí, sí. Entonces, por eso lo ves y dices, va a ser algo, va a ser algo. Sí, sí, pero, y sí, en la primera temporada termina siendo el que provoca el primer apocalipsis, en la segunda, pues, igual. Este, pero, no sé si nos iban preparando para la transición de Ellen a Elliot, que en la segunda temporada te digo, ¿para qué le hacías lesbiana? O sea, fue una trama que, pues, no, este, ¿cómo se dice? No sé, no significaba nada, no, este, no repercutía en nada en la historia. Yo creo que ahí fue como que, como cambiaron el final de la temporada, el final de la temporada 1 no sucede así en el cómic. O sea, no hay, sí hay viajes en el tiempo, pero eso es hasta la segunda y los únicos que viajan en el tiempo son Allison y Cinco. Entonces, fue como que se llevaron a todos al pasado y es como que, bueno, ¿y ahora qué les ponemos a hacer? O sea, que, ah, bueno, ya los trajimos, es como, ¿y ahora? Sí, pero es que volvemos al manejo del personaje. Y tú como escritor lo sabes. A ver, ¿qué prefieres y qué prefiere ver el público a, en ese momento todavía, Vania, teniendo ese tipo de aventuras o se hace amiga de Harlan, lo cuida y todo el rollo como es? O sea, ¿por qué llega a destruir una familia, o sea, claro, el esposo si era un desgraciado, después vemos que era un desgraciado y se merecía lo que le pase y todo la onda. Pero, ¿pudiste haber hecho otra cosa más interesante? Porque al final es una serie de cómics y lo que, y de superhéroes. Y lo que nosotros queremos ver, pues son superhéroes, haciendo de héroes y villanos. No nos interesan muchas de las otras cosas. Es que justamente eso es lo que, yo siento que es de las cosas que hace diferente y que me gusta mucho de Hombrel Academy, en general de la historia, que sí son superhéroes, porque al final de cuentas tienen superpoderes, o sea, no es como que, ay, sí pueden, o sea, no es tipo Iron Man, que tiene una armadura, ¿no? O sea, realmente tienen poderes. Pero más que ser un equipo de superhéroes, es una familia funcional. Entonces, una familia es funcional, con poderes. O sea, es tipo, ah, son tipo los X-Men, pero todos se odian entre ellos y tienen un papá que es, este, una mierda con ellos. Entonces, siento que, que tener esa expectativa de, ah, porque tienen poderes, va a haber supervillanos y cosas así, no. Porque incluso, digo, en el cómic, a pesar de que sí salen más villanos y sí tienen de repente algunas aventuras así de que, ah, es que fuimos, ahora no sé quién, y bla, bla, bla. O sea, se enfoca más que nada en, en, en la relación tan rota que hay entre todos ellos. O sea, tanto de ellos juntos como hermanos hacia el señor Hargreeft, tanto como entre ellos que de repente es, este, pues sí, o sea, como a veces suceden las familias de, oye, no, 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 porque somos familia y tenemos que estar unidos, ¿no? Entonces, digo, siento que por ese lado fue que se llevaron lo de Vania. O sea, que fue como, bueno, ya nos metimos a todos a la, a la, a la mochila y ahora, ¿qué les hacemos? Entonces, bueno, pues vamos a darles una, una vida, entre comillas, en el pasado. Este, porque, por ejemplo, también, si te fijas, eh, metieron lo de la época en la que en Estados Unidos estaba el racismo a todo lo que da de que, ah, es que este lugar es solo para blancos y así. Eh, entonces, pues no sé, supongo que fue como que se les hizo más fácil meter esa historia para, o sea, contrastar con, o sea, tanto meter lo del racismo como la de sexualidad en esa época. No sé, supongo que por ahí quisieron darle. Puede, puede ser. Te la compro. Este, bueno. Eh, acabamos. Un fantasma. Eh, Bueno, eh, quedamos en que, eh, bueno, por lo de Harlan, este, que Allison lo mate y todo el rollo. Entonces ya van a tratar de, de, de contener al Google Blitz. Al Bubblegummers. Al Bubblegummers. Este, y por un momento lo logran. Sí, o sea, ando a, a, a Christopher, a Vania, digo, a Víctor. Ajá, y a, a, Laila. Laila. Sí, porque Laila le copió el poder a Víctor. Y entonces ahí entre todos hacen chiquito el este y Víctor se lo traga. O no sé cómo se llama. ¿Cristopher? Sí, este, Christopher, perdón. Se traga el Google Blitz y es como que. Christopher, Christopher es el cubo. Sí. Es un cubo. Sí, literalmente es un cubo. Es un cubo que hace ruido. Este, y ya todos felices de que lo logramos y no sé qué. Eh, pero lo chistoso es que hicieron eso de, de, de atrapar el Google Blitz adentro de Christopher. Pero ya todo estaba hecho un, una mierda toda la ciudad porque, o sea, durante toda la temporada el Google Blitz estaba haciendo las ondas expansivas llevándose la materia. Y, pero, ya están celebrando y de repente están afuera y está todo así destruido. Es como, vatos que están celebrando así como que quieras se cargó a media ciudad. O sea, no tiene sentido, pero, digo, pues, es hombre de la academia. Sí, sí, bueno, al final Christopher explota. Sí, y termina llevándose a Faye también, ¿no? A la de los cuervos. No, él sí vive. ¿Sí? Sí. No, porque cuando, el único que vive es Ben. Porque se va con ellos al hotel. Tienes razón, tienes razón. Sí, es cierto, tienes razón. Entonces, este, ya, pues, por fin se lleva tanto la, hombre de la academia, digo, bueno, la Sparrow Academy, se lleva a Faye. Los únicos que sobreviven son Luther, Victor, bueno, los hombres de la academia, con Sloan y el señor Harry Grylls, y ya. O sea, bueno, y, este, ¿cómo se llama? Laila y el niño. No, el niño, ¿no? Ah, no, sí, es cierto. El niño, el hijo fake. Sí. El fake song. Que, de hecho, también ese tramo, a mí, eso como que, o sea, no era necesaria. O sea. Yo pienso que le hicieron más por el personaje de Diego, para que tuviera un poquito más de, de participación, y darle un poquito de más, es que no es profundidad. ¿Más humanidad? No. Eh, darle más dimensiones. Ya. Este, el personaje. Es que, de hecho, o sea, para... Pero, similar a lo que se hizo en Age of Ultron con, este, Hawkeye. Que es lo de la trama de la familia, y todo eso, es para que vamos a darle más tiempo en pantalla, vamos a... Como para que sepan más de él. Ajá, y yo pienso que con Diego fue así, este... Pues sí. Y es que, al final de cuentas, desde que metieron a Laila, que tampoco salen los cómics, y le hicieron su novia, que están medio locos los dos. Entonces, eh, supongo que, pues, era como, otra vez lo mismo, o sea, el curso de esa libertad que se tomaron ahí, era como que lo que seguía, ¿no? Este... Pero, no estoy seguro de que me convenza Laila. O sea, es como, está padre su personaje, pero, tal vez, o sea, si está, qué bien, si no está, también, me da igual. Pues es que, al final, es como que, dices, ok, sí te la compro, porque, al ser un personaje, pues, bastante mezquino, así, no más se importaba, básicamente, ella era una cabrona. Sí. Al final, con Diego, termina de, doblando las manitos, así, de que... Quiere una familia. Sí, quiere una familia, y todo el rollo, y sí, al final se hace, se hace buena. Sí. Y, y está bien, porque, pues, si perdimos a Allison, pues, tendría que tener... Tenía que haber un balance ahí de... Un balance. Pues sí, también. Este... Y, y bueno, pues, ya llega, llegamos al momento cumbre, donde, pues, ya está valiendo queso. Ah, bueno, antes está lo de la boda. Ah, sí, lo de la boda. Esto estuvo muy chistoso, estuvo muy bueno. O sea, fue como que, literalmente, el capítulo se llama Una boda en el fin del mundo, y es como que, cuando vi la lista de los episodios, antes que saliera la temporada, pues, como, ¿qué? Y, y, y sí pensé, o sea, yo pensé que le habían puesto ese nombre, porque algo bien curioso en el cómic es que los títulos de los capítulos son como medio extraños. O sea, o sea, por ejemplo, el, el primer capítulo del primer volumen se llama El día que la torre Eiffel se volvió loca. Y luego hay otro que se llama de Solo nos vemos en funerales y en bodas. Entonces yo dije, tal vez me va por ese lado, de que es así como súper random el, el título, ¿no? Y al final resultó que sí le hicieron a boda en el fin del mundo. Este, que gran pareja que hicieron Luther y Sloan ahí. Sloan, sí, muy, muy, muy bien ello. Este, el, no sé, ese episodio, de hecho, creo que es de mis favoritos. Sí. De esta última temporada, bueno, o sea, de la temporada que está en curso, que acaba de terminar. Este, cinco borrachos siendo un niño. Este, no sé, la, el, el baile, cuando todos empiezan a bailar. La excepción de los momentos en que Allison estaba de odiosa con Víctor, que Víctor intenta disculparse y otra vez le dice que no, es como, ya, déjalo por ir. Este, fuera de esos momentitos, realmente está muy chido verlos así como relajados. O sea, de, ¿sabes qué? Ya, se está acabando el mundo, pero vamos a disfrutarla. Como siempre, Klaus, y Klaus es el que se trae a Ben, de que, es chido el vato, güey. Sí, sí, sí. Y este, chinches con él, na, na, él es, bueno, así vente, y el vato, hasta que se despierte y se le pasa la cruda. Sí. Vuelve a ser el mismo Ben, pero todo, todo chido, güey. Sí. Entonces, muy, muy, muy chido ese. Y luego, pues ahora sí ya pasamos al final, final. Ajá. Que es cuando Reginald, Reginaldo. Reginaldo. Este, se descubre prácticamente el plan que él tiene. Ajá. Que él dice, solamente hay una forma de unir a una familia, o una boda, o un funeral. Claro, sí. La boda no funcionó porque ponen a votación, si van a ir a pelear. Sí. O sea, pasar al del Hotel Obsidian, al Oblilion. Ajá. Y la mayoría dicen, mejor nos quedamos aquí. Digo, es una pendejada, pero yo prefiero ir allá, güey, que quedarme aquí a que me... De hecho, o sea, básicamente también la decisión de quedarse de los Clotoman es influenciada por el hecho de que 5 encontró a su versión del futuro dentro de 100 años o una cosa así. Ajá, sí, sí, sí. Y que le dice, que no hagas nada, no salves al mundo y no sé qué. Y entonces este 5 dice, pues no va a hacer nada. Me voy a hacer caso a mí mismo y voy a decir, no, no voy a hacer nada. Ajá, sí, cierto. Y básicamente, o sea, los que dijeron de que no, fue porque 5 les dijo, oigan, me dije a mí mismo, mí mismo, no salves al mundo. Entonces este vato es el que los influencia. Y los otros son como que, pues sí, pero si ya se está yendo el mundo al carajo y tenemos mínimo una oportunidad de intentar salvarlo, ¿por qué no lo hacemos? Sí, sí. Bueno, ahí el móvil es, pues Allison, obviamente quiere... Sí, a la de huevo quiere reiniciar porque... Eso significa que su hijo va a estar vivo, bla, bla, bla. Este, pero sí, ahí es donde Hargreeves aplica la de solo nos vemos en funerales y en bodas y sopas le da... O sea, mata a Luther y se hace pasar porque, ah, uno de los guardias mató a... Sí, de los guardianes del hotel. Guardianes, cucarachas. Ajá. Uno de los cucarachones mató a... Que de hecho, eso de las cucarachas es un guiño al cómic porque en el Hotel Oblivion del cómic... Esa es la comida. A todos los villanos los alimentan con cucarachas. Sí, guácala, güey. O sea, pues no les queda de otra. Como que o comen o no comen. No, pues yo no creo que no comía. La neta, güey. Aunque me muera de... No, guácala, güey. Oye, a mí se me parece una cucaracha y me subo a la mesa, güey. O sea, no, no puedo, güey. Es más, soy de los que tienen insecticida, güey. Porque no las aplasto con la chancla ni nada. Yo tampoco las aplasto. O sea, yo les echo el spray y veo que sigue quebiendo y les sigo echando, güey. O sea... Acá con Cinta hay un arreglo. Ella mata cucarachas, yo mato arañas. Porque a mí me aterran las cucarachas. No. Ya sin ti le aterran las arañas, entonces yo ni chiste, toco una cucaracha. Digo, paréntesis de la plática. Anécdota. Una vez yo estaba en la prepa y estábamos en un segundo piso. Un amigo agarró una cucaracha de la antena y se la llevó corriendo al que sabíamos que... Que era el... Que era el demás. De hecho, saludos a Toca y a Guerra. Sí, hablo de ustedes. Y este, va corriendo y Guerra va corriendo, güey, porque nos proporta las cucarachas. Se pasa el barandal del segundo piso y se deja caer, güey. A la madre. El vato no sé cómo cayó y mi amigo Toca, Tocayo. No es mi Tocayo, pero se llama Arturo, pero es Tocayo de otros Arturos que hay ahí. Se pasa que yo sé que... Ay, güey. Y en el ley, güey, soltó la cucaracha y como Guerra ve que viene la cucaracha a caer al piso... Y él se tiró desde el segundo piso, sigue corriendo, güey. Y yo, what the fuck, güey. Es lo más loco que he visto por una cucaracha, güey. Yo no llegaría tanto, pero sí me da miedo. Sí, y la cucaracha ya estaba muerta, güey. O sea, no es como que le iba a hacer algo, o sea, ya estaba muerta, güey. Pero bueno, este, ya, cerrando paréntesis de anécdota. Este, sí, eso comían ahí en el hotel. O sea, en el cómic cuando es la prisión. Y bueno, entonces todos deciden de que ahora sí, ya que está ahí el fin del mundo. Dicen, mejor sí nos vamos porque... Sí, que mal, siempre sí. Se pasan. Y donde va a pasar Klaus, que fíjate, no platicamos lo de Klaus y su entrenamiento. Ah, sí. Está muy chistoso. Que descubre que él básicamente es inmortal. Es uno de sus poderes, aparte de hablar con muertos de esa onda. Sí. Entonces, el Reginald le dice, no, nada más ocupo siete. Y a ti ya no te ocupo. Ajá. Porque habían hecho como una, entre comillas, mejor relación. Porque, pues como dices, el Reginald era un hijo de la chingada. El original. Sí. Y este segundo era como que más bonachón. Sí. Y le ayudó a Klaus a entrenar y descubrirse y la pasaban chill. De hecho, es bonachón porque estaba drogado. Ajá. Porque en realidad también era un cabrón como en la anterior. Pero, y de hecho, me acuerdo que ayer te dije que, ¿por qué cuando Pogo les entrega las pastillas a los Sparrow para que lo estén drogando y no sea malo con ellos? Y esto yo decía como que, ¿por qué? O sea, ¿cómo te vas a tomar las pastillas si, o sea, tienes un juicio acepta tomarse algo así nada más porque sí? Y entonces le di una revisitada de algunos episodios y al vato lo, lo, ¿cómo se llama? Lo fuerzan a que se tomen las pastillas y le dicen que si no se las toma le van a llamar a Christopher. Entonces el vato es así como que, no, no, ya, 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 ya me las tomo. Entonces es como, bueno, eso ya me hace más sentido. O sea, porque si era como que, yo me quedaba con lo de, ¿por qué se las toma? Pero pues, digo, no sé exactamente qué poder es tener a Christopher, pero el vato sí le tiene miedo, sí. Entonces es como que, ah, bueno, pues sí. O sea, sí hace sentido. Y entonces justamente cuando Klaus le quita las pastillas o le enseña de que, ah, bueno, pues puedes esconderlas en tu boca para que te las tomas y en realidad no, es cuando empiezan a, ¿cómo se llama? A volverse como camaradas. Y de hecho, o sea, me gustó esa interacción que tienen de como padre-hijo. Muy extraño, porque es como, te voy a matar un montón de veces para que aprendas. Es como, ¿cuatro? Y me lo vas a agradecer. No le decís como, ¿qué? Este, pero sí, esa interacción es muy chida. Entonces me gustó mucho esa parte de ellos dos. Y te muestra el otro lado de cómo pudo haber sido, si había querido Reginald ser un mejor padre. Sí, totalmente. Que al final es un hijo de la chingada, como decimos, porque volvemos al momento en que abren la puerta del, para ir al, este, al Oblilion. Y le dice, ¿sabes qué? No te ocupo. Y donde se está acabando el mundo. O sea, le cierra la puerta. Sí. Y Klaus, pues, ahora sí que aprendió a que mejor se mataba para no desaparecer. Este, y se clava, se clava en los cuernos del bisonte. Ajá, y se muere y se va al más allá. Y ahí está Luther. Sí. Este, dicen, ¿y tú qué pedo? Pues, me mató el Reginald, o sea. Sí, sí, sí. Y, bueno, para irnos a lo más largo, el, este, el, Klaus consigue regresar a la vida. Sí. Y regresa en el único lugar, pues, que existe. Sí, sí, ajá, de la existencia. Ajá, que es en el Oblilion. Ajá, y ahí es donde se descubre que Reginald mató a Luther y el plan completo de que, pues, realmente los traje para ser sacrificados. Ajá. Este, y Klaus trae a, a Luther por un ratito, le mete una chinga. Al, al guardia. Al guardia. Ajá. Este, y Cinco descubre la combinación, entre comillas, en el piso. Sí, o sea, el mecanismo era en el piso con las estrellas. Porque Harvey les contó, les contó la, la leyenda de las siete campanas y no sé qué, bla, bla. Este, que de hecho eso, ahí, o sea, está curioso porque digo, o sea, obviamente falta que expliquen cosas en la siguiente temporada. Espero que las expliquen. Porque es como, ¿de dónde sacó este vato que existía el portal del Hotel Oblivion? O sea, o sea, sí, ¿de dónde lo sacó? Porque hay una escena donde te explica que encontró el portal y todo, pero el güey llega así en la mitad de la nada a disparar una bengala y es como, ah, mira, ahí está. Y es como, ajá, pero y luego, o sea, ¿de dónde sacó la información el vato? O sea, no es como... Un hechicero lo hizo. O sea, sí, o sea, yo sé que es ficción y todo, pero tampoco se pueden romper las reglas de la narración. Entonces, quiero suponer que en la siguiente temporada te van a explicar. Porque, como les dije, en el cómic el hotel es una prisión y el vato, de hecho, o sea, digo, no te dan mucho detalle, pero sí te explican un poquito de que encontró esa dimensión como alterna mientras viajaba con, con este, con alguien que se llama Estela. Pero nunca te dicen quién es Estela, o sea, nada más te dicen que era alguien que le importaba mucho. Que en este caso de la serie quiero suponer que Estela sería Abigail, que se supone que es su esposa. Que la vimos al final de la primera temporada y la vimos aquí en esta, pero al final de la primera temporada está muriendo y está en cama. Y en esta temporada nos damos cuenta que en el lado oscuro de la luna está, este, como una especie de ataúd. Ajá. Y ahí la tiene criogenizada. En criogenia. Ajá, y está muerta. O sea, entonces te digo, quiero suponer que la Estela de la que hablan en el, en el cómic es Abigail en la serie, pero no sé. O sea, porque sí, sí hay una, un cuadro en el primer volumen donde está el señor Hergrips con una monita. Pero, o sea, como es así medio lejos no se nota así como con el detalle quién es, pero te digo, quiero suponer que es Estela. Este, y, bueno, entonces, descubren lo del mecanismo en el piso, se paran todos ahí y, a sorpresa, resulta que el Hotel Oblivion en realidad es una máquina que construyó alguien, ahí por alguna parte un ser místico, que sirve para reiniciar el universo. En caso, de hecho, él mismo lo dice, en caso de que la existencia esté en peligro, esa cosa es como un, este, un botón de reinicio tal cual. Entonces, eh, por alguna razón la máquina se alimenta de, de los poderes de ellos, que de hecho, por ejemplo, si, ahí, este, al principio no lo noté muy bien, pero la verdad es que lo vi y dije, ah, sí, ¿cierto? Se supone que al final de la primera temporada, él libera como unas esporas doradas que se van ahí volando, ¿no? Y al principio de esta temporada, eh, se ve que esas esporas llegan a lo que sería la mamá de Ben, en, al principio van a un tren, y de repente le empieza a crecer la panza y nace el bebé, ¿no? Entonces, esas mismas esporas son las cosas que está absorbiendo la máquina. O sea, mientras los está como chupando o haciendo zombies, se nota que están flotando las esporas así como alimentando la máquina. Este, entonces, técnicamente él ya sabía que, o sea, que circulaba las esporas y crecía, o sea, como, como si hubiera tenido que cultivarlas, las esporas esas, dentro de los niños, para poder después hacer eso. Y, este, quiero suponer que en teoría desde el principio su plan fue revivir a su esposa. Sí, obvio. O sea, fue como que dijo, ¿de qué manera evito? O sea, ya se me va a morir, ¿no? O sea, pues ya no puedo hacer nada. Pero, tengo este plan que muchos años va a tardar, pero va, se puede lograr. Entonces, este... Después de una parada técnica... Ya sabes. El llamado a la naturaleza. El llamado a la naturaleza. Este, continuamos. Estábamos, y de hecho estábamos terminando, pero... Sí, ya estábamos acá de terminar. Pero hubo que hacer una parada técnica, porque ya... Ya, este, ¿cómo se dice? Este, se estaba asomando el topo. Disculpen el corte tan abrupto. El, este, la, la... ¿Se puede sacar la nutria o cómo era? O sea, no sé. Bueno, volviendo a lo de la serie, entonces... Activa la máquina. Este, que de hecho, justamente, Allison iba a poner... O sea, ya se habían puesto seis en sus posiciones. Allison se iba a poner. Y en eso, Hargreeft le dice que no, tú no. Y entonces, ¿por qué le dice eso? Porque ya habían hecho un acuerdo. No se sabe exactamente cuál fue el acuerdo, pero habían hecho un acuerdo. Este, sobre algo, ¿no? O sea, para activar la máquina o lo que sea. Entonces, total, se pone cinco. Y entonces, cuando empezamos a ver que le estaban chupando los poderes, la máquina es como que... Órale. Entonces, Hargreeft se está acomodando las cosas. De hecho, está formando el simbolito que siempre estuvo dibujando. Y que también tenía cinco tatuado, una cosa así. Total, está acomodando las cosas. Y es como que ya bien contento de... Ya, ya la hice. Y, este, Allison le dice como que no, es que se están muriendo. Y el vato le dice, pues que todo tiene un precio. Entonces, eh... Allison agarra la guadaña o el... No sé qué cosa trae. Del guardián. Del rechón. Ajá. Y, este... Y le hace sashimi al... Al Hargreeft y lo parte a la mitad de la cabeza. Al Reginaldo. Este. Y entonces, eh... Pues se detiene tantito la máquina, ¿no? Y en eso aprovecha a Víctor para... O sea, como que Víctor dice, ahora es mi momento de pararla o qué. Y entonces, no sé qué. Así como que, no, mejor no. Y entonces, este... Y le dice, ¿confías en mí? Ajá. Y entonces ya Allison dice, bueno, pues sí. Este... Pues no debiste haber confiado. Y entonces Allison reinicia el universo. Y entonces terminan saliendo de un elevador sin poderes. Por ejemplo, Luther ya no es un chango, un simio. Este... Diego ya no tiene la habilidad con los cuchillos. Cinco ya no se puede mover al tiempo. Este... Lo curioso es que desaparece Sloane. No está con ellos. Cinco tiene... Vuelve a tener brazo porque se le ha cortado al guardián. Sí. Y... Toma dos. Vamos a ver a Allison que de alguna manera se teletransportó. Llega en un taxi a su casa. A su casa. Ajá. A su casa original. A su casa original. Este... Y yo sorpresa. Tiene su hija otra vez. Y yo sorpresa todavía más que tiene al... A su amor del pasado pasado. A su amor del pasado pasado. A su pasado amor del pasado. Y... Y pues ya. Es como bien. Ella tiene su familia feliz. O sea, es su mundo perfecto, ¿no? O sea, su hija y el vato con el que sí quería. Porque con el original estaba divorciado. Entonces, este... Pero... Ahí está bien raro porque... O sea, pasa esto que dices y luego vemos la toma de los edificios y todo. Ah, sí. Que Trinell tiene el nombre de... De Handgribs. Ajá. De todo tiene el nombre. Y luego sale él ya con la esposa viva. Ajá. Y... Pero... A ver. A él lo mata a Allison. Ajá. Entonces... O sea, lo que oye es... ¿Tiene que ver quién presiona el botón? ¿Para que se haga la realidad que él quiera? O... O sea, ¿cómo es...? Digo, porque tú tampoco sabes, pero a lo mejor podemos, este, fantasear un poco... Sí, sí. El trato que tuvieron Allison y Reginald. Ajá. Yo creo que... No es quien lo presiona el botón, sino más bien que... Hargribs a la hora de estar acomodando todo... Lo acomodó de tal manera que él estuviera vivo, después estuviera viva... Y acomodó también lo de... Perdón, lo de Allison. Entonces, lo único que yo quiero suponer ahí es que el que active la máquina es el único que no sufre como un reinicio entero. Porque, o sea, a final de cuentas, o sea, Oscar Griggs no tiene la mitad de la cara y el vato está completo al final. Pero si te fijas, Allison sí tiene los años... Llega herida y probablemente lo más seguro es que tiene sus poderes. Exactamente, y los demás no. O sea, 5 tiene el brazo y no tiene poderes y todo, bla, bla, bla. Entonces, quiero suponer que es como que el que active la máquina es como que se queda, este... Como que fuera de ese reinicio y llega así como, ah, bueno, se reinició el universo, pero tú sigues igual y ahí vas tú. Entonces, probablemente, no sé, esta es una suposición y, como dices, fantasear. O sea, tal vez, Hargreeves en el nuevo universo ya no es un alien. Porque Capacity también le quitaron eso, ¿no? O sea, podría ser que... Pero... Pero, ¿cómo? Porque... A ver, según lo que hemos visto es... Todos... En cualquier línea temporal son los mismos. Sí. O sea, los umbrellas en cualquier línea temporal son ellos. Bueno, sí, pero ellos siguen siendo los mismos porque, a final de cuentas, o sea, ellos se están moviendo en el tiempo. O sea, son los mismos, pues. Pero, ¿cómo cambiarías el origen de... ¿De Hargreeves? Ajá. A que... Si originalmente es un alien, él es de otro planeta. Sí. ¿Cómo sería ahora que ya no es de ese otro planeta y ahora es de este planeta? Es que justamente eso nunca se explica porque... O sea, en el comic nada más te dicen que el vato también es un alien. Y, de hecho, apenas hasta el volumen 3 te dicen... Se muestra tantito la cara de tal alien de ese güey. Pero, o sea, nunca en la historia especifican si realmente vino de otro planeta o de dónde salió. Simplemente está aquí y ya. Y en la serie, la parte donde se ve él con su esposa, se ve un... No se ve un planeta así como que, uy, súper descabellado de que no, no es la Tierra. Pero, este... Parecía como si fuera como la Tierra en un escenario post-apocalíptico. O sea, porque hay quienes dicen que esa escena del final se ven unos cohetes saliendo del piso y dicen, no, pues es que es la gente de ese planeta huyendo. Pero, a mí me parece más como si fueran cohetes como nucleares. O sea, como se ven así en las películas, tipo la de Terminator, ¿no? O sea, que parecen... Es un ataque. Ajá. Porque no se ven como... No parecen un cohete de transporte, sino que parecen más un misil. Y por como se ve así un poquito el escenario, sí se ve así como que el mundo está medio devastado. Entonces, este... Yo me iría por la teoría de que... Si es un alien... Pero tal vez no es un alien de otro planeta. Si no es un alien de una Tierra muy futura, tal vez. Porque también te digo, o sea, no se ve un planeta así como tan descabellado. Decir, no, es que hay árboles morados y cosas así. Si no, es simplemente se ve una llanura y ya. Entonces... Y tomando en base... Que haya amputado ya en el futuro. Y tomando en base que Allison es la que se queda como... Como se quedó... O sea, como... Después de que se iniciara el mundo, se quedó exactamente igual. Quiero suponer que Hardgrip sí sabía que iba a pasar eso. Entonces, por eso ese güey quería ser el que activar la máquina. Para decir, voy a conservar lo que soy. A pesar de que se reinicie el mundo. Entonces, tal vez no le salió la jugada. Porque no esperaba que Allison lo fuera a matar. Y ella fuera a activar la máquina. Entonces, digo, tal vez... Tal vez... Que ya no sea un... Un... ¿Cómo se llama? Un alienígena. Podría... Matando a... 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 A Regina. Allison... A ver, ya mató a dos. Sí. Pero... Ese... Matarlo a él... ¿Sería como una redención? Yo creo que sí. Porque al final de cuentas, en toda la temporada... Básicamente, su impulso en la temporada fue muy egoísta. Fue de que... Yo quiero a mi hija. Yo quiero a mi esposo. Y es como que... Te odio, Víctor. Porque tú fuiste el culpable de todo, ¿no? Que de hecho, hasta vimos un incremento de sus poderes. Ya no hay que decir hoy un rumor. Ah, sí. Sí, es cierto. Sí, tiene ahí un upgrade. Y lo que le hizo a Luther, güey. Sí. Ah, sí, sí. De que... De que me vas a querer porque me vas a querer. Ah, no. Ya me voy con mi novia, futura esposa. Sí. No, no, no. ¿Te quedas aquí, chiquito? Sí. Uf. No, sí. Está muy intenso. Este... O sea, básicamente, su impulso de ser así fue el egoísmo de... Yo quiero la vida que tenía, ¿no? O sea, que... Dentro del cab y dices... Ok, sí le entendemos. Que sí siente feo que haya perdido a dos personas, así. Pero también, o sea, se le digo... Muy al extremo de... Oye, espérate, están tus hermanos también. Está el resto del mundo. ¿Qué onda? Entonces, este... Eh... Ay, se me fue la idea. No, pero es que... A ver. Lo platicábamos. Entendemos... ¿Por qué? Sí. Más no se justifica. Así. O sea... Eh... Y volvamos a los personajes. Terminó siendo un personaje que no querías ver. O sea, salía en pantalla y me daba hueva... Sí. Que es verlo. O sea, es como que... ¡Ah! ¡Qué hueva, güey! O sea... Ahí viene esta vieja con... Arrastrando la cobija, güey. Este... No, no. ¡Qué hueva! Porque... Si se vuelve odiosa... Eh... Voy a decir como arriba, pero... Este... Pero sí es un personaje... Non grato. Sí. O sea... Pero, bueno, al final... Ya retomé lo que estamos diciendo. Sí... Sí lo de matar a Hargreeves es como su redención. Porque es el darse cuenta de que ese deseo egoísta de quiero regresar a lo que tenía... Va a terminar por matar a sus hermanos. Entonces es como... Pero al final... Digo, al final sí se... Se hizo lo que ella quería. Se cumple lo que ella quería. Pero no creo que ella fuera como que... Sí, sí. Si lo mato y lo activo, tal cual se va a hacer. O sea, yo supongo que era como que... Ya medio los... Están ahí moribundos, ¿no? Ya medio le saqué los poderes y ¿ahora qué hago? Pues la única que queda es reiniciar el universo. O sea... Porque no se pueden quedar ahí. Porque ya no hay nada. O sea, ya el universo dejó de existir y nada más ese huequito del pedazo. Pero había Sushi. ¿Eh? Había Sushi. Infinito. Entonces el huequito de piso donde están es todo lo que existe del universo. Entonces... Te digo, yo creo que... Sí quería eso. Pero al final fue como... Si esta es la única manera de salvarlos... Esto es lo que tengo que hacer. O sea, como que ya no me quedó de otra. Yo creo que como quiere, siguió siendo egoísta y lo hizo... O sea... A ver... ¿Qué diferencia iba a ver con que presionar el botón... El botón... Reynal a ella? Al final se hizo lo mismo. Es que yo siento que... Te digo, no sé. Tal vez en la otra temporada explíquen un poco más. Pero... A mí me da la impresión... De que si Reynal hubiera seguido con el plan original... Si se morían todos. O sea... Los iba a drenar así de... Ya, están muertos. Entonces... Lo que hizo ella fue detenerlos. Porque justamente en el momento en que lo mata... Y el vato deja de mover las cosas... Es cuando se desactiva la máquina. Pero digamos que... Se re... O sea, logró la máquina reajustar las cosas... Pero... Capací es como que... Como no completó de sacarles las esporas... Estas especiales a los demás... Tal vez... No sé... Capací hay otro... Bubblegummers ahí... Este... Otro zapatito más cabito todavía. O sea... Capací hay algo así... Porque... Te digo... O sea... Yo siento que... Si hubiera seguido... Sisley los hubiera matado. Y entonces... Tal vez su plan era ese. O sea... Tal vez... Su plan era ese... Porque de hecho hay una teoría... Que dice que... Que probablemente en la siguiente temporada... El villano sea él... O sea... Hargree... Sí... Porque se va a volver un tirano. Porque como dices... O sea... Al final de cuentas se ven todos los edificios... Desde que... Construcciones... Producciones... Y no sé qué tantas cosas más... Con su nombre... Todos los edificios que se alcanzan a ver a la toma... Son de su nombre... Entonces... Su plan era... Como... Conquistar al mundo. O sea... Revivir a su esposa... Y conquistar al mundo... Entonces... Este... Capaz... Te digo... Su plan original era... Quitarle los poderes... O matarlos... Con tal de que no hubiera quien le pudiera poner un alto. Está muy cabrón ese plan... Porque... Ese plan implica tres apocalipsis, güey... O sea... Pero es que técnicamente no... O sea... No creo que... Por lo menos el primero... No lo planeaba... Y él no lo vio venir... Porque justamente por eso estaba drogando a Vanya... Para que no sucediera eso... O sea... El vato era consciente de que Vanya tenía mucho poder... Y podía... Tal cual... Mandar al carajo al mundo... Entonces por eso el vato la controlaba así... La parte que... Que... Bueno, no... Porque... Ahora que lo pienso... En el cómic... El vato se muere... Porque sí... O sea... Se muere... De hecho igual se muere por un infarto... Pero... En la serie lo que le cambiaron... Y que es... Algo así que digo... Como que... No es interesante... O sea... Como por qué... Es este... El vato igual se muere por un infarto... Pero luego en la primera temporada... Descubren... Que el güey... Como que se... Se suicidó... O sea... Lo hizo para hacer un infarto... Pero en realidad se suicidó... Para juntarlos otra vez... Para evitar... O sea... Para salvar al mundo... Vuelvemos a lo mismo... Un funeral... Una boda... No puede haber boda... Funeral... Entonces es como que... Ahora que lo pienso... Tal vez sí sabía que iba a suceder eso... Y por eso los juntó... Pero entonces... Pero cómo sabía... Sorry, raza... Este... Un poquito accidentado... En el podcast... Se acabó... Se acabó... Se acabó la memoria de la tarjeta... Y hay que... Sustituirla... Bueno... Estábamos diciendo... O sea... Los giros que le dieron... En general a la trama... Te digo... Son del hecho... Es del hecho de que... Hargrip se suicidó... Y no se murió de maneras naturales... Ya con eso empiezan a cambiar varias cosas... Y te digo... O sea... Sí... Tienes razón... O sea... Su plan tal vez está muy maquiavélico... De que... Ah... El vato quería... Matarlos a todos... Para que nadie se le pudiera poner al tiro... Sí... Pero... Pero dijo mucho si el futuro... ¿Cómo? Sí... O sea... Está raro... Ah... Sí... O sea... Sí hay... O sea... Es una teoría que vi por ahí... Y dije... Sí hay cosas como que... Están ahí como que... Tienen que moverse mucho... Pero... No suena tan descabellado... Este... Yo digo que... Sí nos tienen que explicar... Cómo es que él armó su plan... Y viéndote yo hacia el futuro... Porque... Cómo él estuvo previendo... Ajá... Todo lo que iba a pasar... Los apocalipsis... Eh... Muertes de personajes... O... Peajes en el tiempo... Porque si es como dices tú... De que es... Viene... Es alguien que viene desde... Muy, muy, muy... En el futuro... Ajá... Entonces es como en... Volver al futuro, güey... El alminaque... Sí, sí, sí... Y tiene... Trae editado el... El documento... Y de que... Sabe lo que va a pasar... Pero si no... Es como que... What? Porque de hecho... En teoría... O sea... Si lo vemos... Así como terminó la temporada... En teoría... Desde que adoptó a los niños... Sabía que iba a hacer eso de la máquina... Porque si no... No los hubiera adoptado... O sea... No hubiera adoptado originalmente la sombrela... Y en la nueva línea temporal... No hubiera adoptado a los Sparrow... Si no fuera porque los iba a ocupar eventualmente para esa máquina... Entonces... O sea... Sea como sea... Sean los Sparrow... Sean los sombrela... Sean otros niños... Él sabía que los iba a ocupar... Entonces... Por lo menos en la serie... En el cómic... No sé cómo iba a manejar eso... En la serie... Sí sabía que los ocupaba... Ok... Pues... Esperemos que... Que si no... Nos lo expliquen... Y si tienes razón... O sea... Lo que ocupaba es... Quién... Llevar para que los chuparan los poderes... Este... Y... Y bueno... Pues ese básicamente es el final... Sí... Y... Y... Y no sé qué otra gente nos va a pasar en este podcast... La verdad... Está chido... Pero... Está raro... Que haya pasado estas cosas... Oye... Y... ¿Qué otras diferencias? Porque hemos platicado también de diferencias entre serie y... Que tú hayas visto así de que... Aquí se la bañaron... Y este sí no me gustó... Porque bueno... Ahorita fue ya el final de temporada... Ya... De ahí quedó... Yo creo que... El hecho de que en la serie... Metieron a los Sparrow... Y los desaprovecharon bien feo... O sea... En el primer capítulo desaparecen a Marcus... En los siguientes capítulos... Se mueren... Jamie y Alfonso... Y... Realmente... Christopher no hace prácticamente nada... Este... Faye y Ben... Es un cubo... No tiene ni expresión... Ben y Faye... Son los únicos... Como que... Me dio a hacer algo más... Y Sloane está... Este... De novia con Lutert... Pero... O sea... Yo me esperaba así como que... Ah... Es que va a haber un enfrentamiento... O sea... Sí hubo un enfrentamiento... Pero... Con Lutz... Constantemente... O sea... Como que... Estos vatos no los van a dejar en paz... O sea... No sé... O sea... Me esperaba muchísimo más... De los Sparrow en la serie... Y sí me decepcionó un poquito eso... De que... Los metieron... Como que... Ah... Es que estos vatos son lo que sigue... Y ahí están... Y ahora ya no sabemos qué hacer... Es que... Yo pienso dos cosas... Una... No han salido en el cómic... Ajá... Eh... Y dos... Es que yo pienso que los van a aprovechar mejor... En la siguiente temporada... Eh... Porque como se reinició... Ellos deben de estar vivos... Sí... En teoría... Eh... Porque también vimos que ahorita... En teoría hay dos Bens... Sí... El Ben de los Sparrow... Que sale con ellos del elevador... Ajá... Y el Ben que sale en la escena final... En el tren... Sí... Entonces yo pienso que... Porque... Y Luthor va a buscar a... A Sloan... Sí... O sea... De que todos tienen en la mente que sí existen... Y sí están... Sí... Entonces yo pienso que... Que... Esta temporada los pueden aprovechar mejor... Porque si Reginald va a ser el... En teoría el malo... Va... Viva tiene muchos recursos... Ajá... O sea... Pues se ve que es dueño de bancos, edificios... Todo... Ajá... Entonces va a tener muchos, muchos recursos... Porque... Algo que me parece chido... Eh... Es... Y... Más o menos... Haciendo check con lo que es ese rato... De que... Es más una familia disfuncional... Ajá... Primero son una familia disfuncional antes que superhéroes... Sí... Es que... Los... Poderes... De ellos... Son poderes... Que no traen una... Superventaja... Como es tu... Iron Man... Pero más que nada... Un... Superman... Un Capitán América... Sí... O sea... No son indestructibles... Ajá... Son vulnerables... Son vulnerables... O sea... Cualquiera de ellos... Le tiras un balazo... Y... Y se muere... Le entra la bala... O sea... Sí... Sí... Eh... O sea... Entonces... Sí tienen poderes... Pero son... Poderes... Entre comillas... Terrenales... Ajá... Que una persona común... Pudiera... Eh... Este... Pues liquidarlos... O algo... Sí... Entonces... Si Reginald tiene un ejército... Por ejemplo... Pues sí va a estar cañón... Porque tiene todos los recursos... Entonces van a necesitar mucha ayuda... Sí... Bueno... Sí tienes razón... Probablemente... Por ahí se quieran ir... Y por eso... Fue como que... Ah bueno... Ahí están... Pero no están tan chidos... Si no... La siguiente temporada son los chidos... A mí no me disgustaron... Ajá... Porque... Yo que no he leído... Los cómics... Ajá... Eh... 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 Lo que te decía es... Son demasiados personajes... Y es poco tiempo... Sí... Eh... Eh... Y los protagonistas... Pues son los umbrellas... Así se llama la serie... Sí... 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 Entonces... Eh... No me disgustaron... Porque creo que sí le dieron... Un buen momento... Cada uno de ellos... Por ejemplo... La de los cuervos... Y haciendo referencias... Que no... No... No platicamos mucho... De por ejemplo... Cuando va... Los cuervos... Eh... Eh... Persiguiendo a Luther... Que es... Ah... A Hitchcock... A Hitchcock... Con la película de los pájaros... Este... O sea... Hubo muchas referencias a... A... A películas... Eh... Sobre todo películas... Ajá... Más que series... Eh... En... En... En la serie de Umbrella... Academy... Eh... Entonces por ejemplo... Ella tiene... Tiene sus buenos momentos... Ajá... La... Siempre se me va el nombre... De la que escupa veneno... Jamie... Jamie... También tuvo sus momentos... Es más... El principio... Sí... Eh... De la serie... Ella... Ella... Es la que le provoca... Es la que provoca todo eso... Eh... El que sí... No me gustó... Es el... Abomination... El Alfonso... Sí... Ese... Se me hizo muy... What the fuck... Sí... Como que... Muñeco voodoo viviente... No sé... Ándale... Está... Está bien raro... Eh... De los Sparrows... Tío... El que me gustó fue Sloan... Y... No sé... Christopher... Como que está chido... Güey... Sí... O sea... Es como que... Es una puntada... Sí... O sea... Es como que... Ah chinga... Tú qué pedo... Güey... Ah... Está chido el cubo... Y ya... No sé... O sea... Siento que sí tuvieron como que sus momentitos... Pero como dices... En el cómic no han salido... Entonces... Es como que... Eh... Ya te mostré... Pero no te voy a dar más... Porque... Pues espérate que salga en el cómic... Para que veas realmente qué onda... De hecho sí podría ser... O sea... Ahorita que lo dices... Sí podría ir por ese lado... Porque justamente... El siguiente volumen de este... O sea... El volumen 4... Se llama Sparrows Academy... Entonces... Quiero suponer yo que... O sea... Bueno... Obviamente nos van a contar quiénes son... Pero... Este... No sé... Tal vez el plan de... De este Gerard Way sea... Oye... ¿Sabes qué? Todo el volumen 4 va a ser sobre ellos... O sea... De quiénes son... Cómo los formaron y todo... Porque por ejemplo... Aquí en la serie... Los... Adoptar Hard Grips... Pero en el cómic... Te dan a entender que mamá... Es la que los... Los formó como el grupo... Entonces... Como que... Mmm... Interesante... O sea... Como que... ¿Por qué ella? ¿De dónde se le ocurrió adoptar a los otros niños? Porque incluso también en el cómic es... Yo también... O sea... Antes de que salieron en el volumen 3... Mi pregunta era... ¿Y dónde están los otros niños? Son 43 niños... Y nada más vemos a 7... ¿Dónde están los otros? Entonces... Este... Si me hace... O sea... Así me hace sentido que pudiera ser que en la siguiente temporada... Se esperaron a... A poder mostrarlos ahora sí bien... A los Sparrow... Inclusive... En el cómic... Pudiera ser de que... Eh... La historia de ellos desde niños... Uh-huh... Hasta ahorita que son jóvenes... Sí... Y que entre ahí cuando... Ya se enfrentan... O sea... Que llegue al final de este... Ajá... Sí... Que llegue al enfrentamiento de... De Sparrow contra Umbrelas... Uh-huh... Y que ya tengas todo el background de... Ah... Este güey es esto, esto, esto y esto... Uh-huh... Y... Y va a pelear, no sé... Luther contra... Este... Marcus... Uh-huh... Y son los número uno de cada una de las academias... Y es como que... Ah... Ya tengo todo el background... Ya tengo todo el contexto... Por lo menos lo que está chido es que le dieron a Gerard Way... La... El chance de que... Puede ver qué le gustó y qué no le gustó... De cómo adaptaron a los personajes en la serie... Para no adaptarlos así... O mejor... Mejorarlos o adaptarlos... A tomar lo mejor... O lo peor... Y no lo peor... De la serie para ponerlo en el cómic... Uh-huh... Porque digo, o sea... Aquí en el cómic es totalmente... No se ha explicado absolutamente nada de ellos... Entonces... Tiene ahí la chance de decir... Ah, bueno, es que la serie hicieron esto... Acabo de hacer yo acá esto... Muy bien... Bueno, pues... Adrián... ¿Qué calificación le das? Yo le pondría un 8 de 10... 8 de 10... Sí... Muy bien... ¿Tú qué le pones? Yo le pongo... Como... Como ayer... 8.5 por Klaus... Ya... Pero un 8.5... O sea... Sólido... 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 Este... Klaus y... 5... Para mí son los que se dan la serie... Son mis personajes favoritos... Eh... Y... Pienso que... Gracias a ellos... Uh-huh... El... 70%... Del éxito de la serie... Es gracias a ellos dos... Ya... Para mi punto de vista... O sea... No tanto que... Al principio sí... Era un gancho de que... Ah... Ellen Page... Sí... O sea... En la primera temporada... Es como... Ah... La serie de Ellen Page... Eh... Pero después... Yo creo que... Que Klaus y 5... Se han ganado... Este... Ahora sí que... Nuestros corazones... Yo pienso... Digo... Es mi opinión... Pero creo que en general... A la gente le han gustado... Esos dos personajes... Eh... Y... Y nada... Por esos dos personajes... En el cómic sí... Ahorita que lo pienso... 5 técnicamente es la... El centro de las tres historias... O sea... Porque... A final de cuentas... En Apocalypse Suite... Es... Él regresa del... Del... ¿Cómo se llama? Del futuro... Que está todo destruido... Y él es el que los va guiando para... Eh... Vamos a encontrar la razón... De por qué se fue... El... El mundo así... En... Dallas... Que es el segundo... Este... Y... Exactamente lo mismo... O sea... Él es la razón... De la por qué tienen que viajar al pasado... Para resolver todo... El conflicto que traen... Y este... Y ahorita aquí en Oblivion... Por él es que se empieza a desarrollar la historia... También... O sea... Como que... Aquí en la historia del cómic... Gerard Way está como tomando de eje central a Cinco... Y a partir de ahí está empezando a desarrollar... Todas las historias que... Que eventualmente salen en las subtramas... Es que Cinco es un gran personaje... Sí... O sea... Y el actor... Sí... Es un personaje que le queda perfecto... Sí... O sea... Él y Klaus son unos grandes personajes... Excelentemente escritos para mi gusto... Y... Perdón... Y excelentemente aprovechados... Sí... Totalmente... Son dos personajes que... Pocas veces ves que sí se aprovechan... Y... Y te digo... O sea... Que encaje... Tan bien un personaje... Que tiene... Todo... El... La moda inclusiva... Y que funcione tan bien y tan orgánicamente... Pues sí... Neta... Merece un aplauso... Sí... Neta... O sea... Eh... Me gusta mucho ese personaje... Es... Eh... Digo... Es el personaje que más me gusta y por eso vio la serie... Eh... Es... Muy divertido... Eh... Es bien ocurrente... O sea... Y cinco igual... Sí... O sea... Tienen un humor muy diferente... Pero... El humor que tienen es muy característico entre los dos... Y ayudan mucho la trama... Uh-huh... Muy bien... Eh... Bueno, pues... Yo creo que... En cuanto a Umbrella Academy... Perdón, raza... Este... Platicamos bastante... Y creo que dejamos teniendo un chorro de cosas... Sí... Es que sí es una historia bastante larga... Sobre todo teniendo en cuenta que tiene la adaptación en el cómic... Bueno, más bien... La adaptación no... Más bien... El origen está en el cómic... Y es una adaptación de esa historia... Sí hay muchas cosas que... Que quedan ahí pendientes... Pero pues... Ahí este... El mejor consejo que les puedo dar es... Lean el cómic... Realmente vale mucho la pena... Está muy chido... No lo digo nada más porque sea mi cómic favorito... Pero realmente está muy chido... O sea... Ya los recomiendo bastante... Este... En uno de los podcasts... En YouTube... Yo les dije... No... Que me pusieron en... Este... Cada vez que hablo de algo de inclusión... O... Creo así... Que me da un ataque de tos... Y yo le ponía... No me he dado cuenta... Este... Y me pone el chavo... Este... Sí... Cada vez que... Hablas de algo así... Te da un ataque de tos... Entonces es como que... La fuerza... Este... Ahí... Este... De eso y... Y luego me pone... Y que el patriarcado te acompañe en mic... Y yo... Chale... Y ahorita estaba hablando precisamente... Y me empezó a dar un ataque de tos... Eh... Pero bueno... Eh... Yo voy a seguir tu recomendación... A mí... Unbrelac a mí me gusta mucho... Eh... Y... Pues... Que más que... Que alguien que le sabe... Bastante a los cómics... Y a esta... Y a esta serie... Y... Y... Y el cómic... Pues ya lo escucharon... O sea... Eh... No hay... Por qué ser... Irse al extremo de... Ah no... El puro cómic... O el puro libro... O la pura serie... O la pura película... Se pueden disfrutar las dos cosas... Eh... Perdón... Y pues nada raza... Eh... Pues yo creo que... Ya después de... Un par de cortes... Ya nos vamos... Eh... Mucha idea plática Adrián... Muchas gracias... Gracias por la invitación otra vez... Al contrario... Yo creo que tú ya estás así como... Ya ves que están... En las series... Sale... Este... Cast recurrente... Entonces ya eres... Ya eres un invitado recurrente... Ah que bueno... Muchas gracias... Y... Y que te decías... Eres alguien que me gusta platicar contigo... Sobre todo en estos temas... Porque eres alguien que aporta... Eh... Y soporta... Perdón... Fue un paro sin esfuerzo... Chiste malo... Tirando rimas... Este... Eh... No... Nada... Nada de eso... Eh... Y también por último... Eh... Vi en Instagram... Que había algunas promos... De Comigram... Eh... Como siempre... Todos los lunes... Al mediodía... Se suben seis productos al outlet... Eh... La página es... Outlet.comigram.mx... Este... Igual en Instagram... Eh... Facebook y Twitter... Ponemos el aviso de que ya están los nuevos productos... Todos estos productos tienen el 50% de descuento... Y... Hay envío gratis en pedidos arriba de 499... Entonces... Para que ahí... Busquen... El montón de cosas... Hay un montón de cómics... De Batman... De Superman... Este... De Broly Academy no tenemos... Porque se nos acabaron ahorita... Eh... Pero... Hay un montón de cómics... De libros... Entonces ahí... Busquen... Lo que les pueda gustar... A 24 meses sin intereses... Lamentablemente no tenemos meses sin intereses... Ah bueno... No hay meses sin intereses... Pero envío gratis... En envío gratis... Muy bien... Adrián... Muchas gracias... Raza... Espero les haya gustado... Nos vemos en el próximo... Podcast Slash Video... Nuestro... Podcast ha terminado... Podemos ir en paz... Bye... Nos vemos...